Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Wendt, el juego de cartas de The Witcher y la verdad es que os quería traer un mazo competitivo que la verdad es que estoy usando muchísimo y me está gustando mucho y bueno, pretendo hacer una serie de vídeos enseñándoos los mazos que están más en el meta y que digamos son competitivos y que se puede jugar perfectamente con ellos y avanzar en las partidas clasificatorias. Este mazo es un mazo de las facciones Koliathel y es de enanos. Veis que estoy a nivel 19 y perfectamente podemos subir con este mazo a más de 4000 de MMR. La clasificación, espera que ahora sea buggeado, lo miro por aquí. Tengo 3958, pero perfectamente hace unos días lo tenía 4000 y poco y perfectamente podéis subir vosotros con este si le dais mucha calla. Hay que practicar mucho como en todos los mazos, pero la verdad es que si le dais traya, como digo, es un muy buen mazo y es bastante competente. Pues bueno, ya os digo que voy a intentar traeros más vídeos de mazos competitivos y si me lo pedís y veo que os gusta puedo traer otra serie de mazos más económicos que son competentes, no tanto como estos obviamente, pero ahora sí son decentes. Y ya sabéis, si os gusta comentar, darle like y suscribiros. Vamos con este de enanos, tengo aquí preparados para otros días, pero el que nos concierne hoy es este. Veis aquí que tenemos el mazo por si queréis, digamos, copiarlo. Es carillo porque tenemos legendarias, digamos, a tope. Tenemos legendarias que no son las que te vienen, por decirlo de alguna manera. Te viene el decreto real, pero estamos usando unas que no te vienen. Pero aún así se pueden, digamos, intercambiar por otras. Un poco del mazo. Voy a cerrar ahí la ventana, ya está cerrada. Básicamente, digamos, lo que son las estructuras, el esqueleto de este mazo son los enanos. Y en concreto los defensores y jarpen. Básicamente, con esto queremos hacer, digamos, que la estructura o el estilo de juego de este mazo es aumentar los máximos a los defensores y a jarpen para que se queden para la siguiente ronda. Y, habiendo ganado la primera, tener mucho poder de mesa, digamos, que continúe de la primera a la segunda. Esto lo conseguiremos, como digo, con estas tres cartas, con esta de plata. Y, usando el subidón de adrenalina, que lo podemos usar combinado, digamos, usándolo y después tirando a Eidne. Perdona con la pronunciación de los nombres, que ni me lo sé casi, pero bueno. Son muy raros, los polacos. Podremos tirar esta, que podemos usar un hechizo ya usado. No sé cómo los llaman aquí exactamente, no me acuerdo. Bueno, un hechizo, de toda la vida. Una carta especial ya usada. Podemos usar dos veces esta o simplemente podemos tirar Eidline al campo contrario y podemos usar un hechizo que tengamos en el mazo y copiarlo. Podemos copiar, por ejemplo, las pociones de rayo o copiar los subidones para mantenernos mucho en mesa para la siguiente ronda. Y bueno, como os digo, en torno a estas tres más una, cuatro cartas, gira todo el mazo. Porque tenemos a las mercenarias élficas, que son muy buena carta para, digamos, scautear, para buscar, digamos, los hechizos. La ponemos y podemos usar una poción de rayo, que es lo más sensato para usar. También podríamos usar el estímulo inmune, que nos sube a tres unidades y encima nos da escudo. Muy bueno contra, por ejemplo, clima, contra cartas, por ejemplo, de Nilfgaard, que nos están asesinando completamente. Si tienen las catapultas, la verdad es que es muy útil. Después llevamos a los mercenarios enanos, una carta que me parece muy buena. Porque seis de base no es mucho, pero es que nos da mucha utilidad para mover cartas. No solo de nuestro campo, sino del campo contrario. Tenemos las tres líneas, como ya sabéis. Si tengo a Yarpen aquí, puedo tirar el mercenario en la línea de arriba y llevármelo. Y aparte de llevarlo, le doy más tres. Entonces, esto no es bueno solo por el buffo, sino que al traérmelo por aquí, pues puedo evitar un clima por aquí. Puedo evitar diferentes cosas. O puedo lanzárselo a un rival. Imagínate que tengo un Gerald Disney, que me viene perfecto y quiero moverle uno del rival de la línea de melee a la otra línea. Pues me vendría de perlas. La verdad es que son muy buenos con este meta para ir esquivando, para ir juntando. Y la verdad es que me encantan estos mercenarios. Simplemente con sumar los seis más tres, también lo veo bien. ¿Qué más tenemos de bronce? Pues tenemos el Amanecer. Si nos acribillen con mucho clima, lo usaría. Pero básicamente, más que por lo del quitarnos el clima, lo usaría más para sacar una bronce. Por ejemplo, un defensor o un mercenario. O una mercenaria del Fika. La verdad es que, más que por el clima, no sé que le tengamos las tres líneas. Porque sabéis que han nerfeado el clima. Bueno, lo han reajustado, digamos. Y yo no lo usaría tanto por el clima. A no ser que os veáis muy acribillados por él. Ya he explicado el subidón. Las pociones de rayo muy buenas, que nos pueden dar mucho poder. Sobre todo por utilizar junto con las mercenarios para chetar a nuestras cartas que se quedan para la siguiente ronda. Esta... Antes no la tenía, pero ahora hay en el meta un mazo. Ahora ya no se usa tanto, pero aún así sigue bastante potente un mazo que usa de monstruos. Es que usa como base a Tris Mariposa. Esta carta de oro que va dando poder a sus unidades inferiores. Y entonces igual pone seis unidades de uno y cada ronda van ganando esas seis uno. Y igual en tres rondas te hace muchísimo. Pues para parar eso, decidí meter un grillete para también buscarlo con la mercenaria. Y en caso de que me salga eso, un grillete siempre es útil. Porque nos deja no solo bloquear una unidad, sino que podemos bloquear una de oro incluso. La verdad es que siempre es algo útil. No sé si habrá demasiados hechizos de este tipo, pero que igual no te dan potencial. Y a veces caes en el error de que igual te toque con la mercenaria el subidón y esto y no lo puedes aprovechar. Pero bueno, yo creo que está bien tener este. Ya os he explicado esta. Y de bronce también tenemos nada más. Ya están todas las bronce de plata. El Dennis Cranmer, que básicamente es muy bueno porque de base es ocho, que me parece que está bien. Pero encima te da ese plus de dar más uno a todos los enanos. Encima fortalece, digamos que aumenta el ataque base, no lo bufea. Aumenta el ataque base de todos los enanos en mesa, en tu mano y en el mazo. Con esto puede sacar muchísimo beneficio, la verdad es que muy buena. Después tenemos a Yerping, que ya os digo que es muy buena. Siete y encima se va chetando con cada enano. Tenemos a este Barclay Elves. Una carta que me parece bastante buena porque nos permite buscar un enano aleatorio. La ponemos en el campo, nos da un enano aleatorio. Ya puede ser de plata o de bronce. Pero lo bueno es que además de eso, le cheta más tres. O sea que podríamos estar consiguiendo lo mismo que una carta normal. Por ejemplo, el siete este, le cheta más tres y encima este tiene dos de base. Me parece una carta muy buena. Juega con eso del azar, pero la verdad es que es una carta muy muy buena. El cuerno de comandante, plata. Ya sabéis que ha sido reajustado muchas veces, nerfeada y de todo. Pero ahora está en eso, que en cinco unidades le sume cuatro. O sea, mucho potencial. Puede llegar a veinte. Muy buena. Sobre todo para ir seteando a las que se quedan. Vale, y nos metemos con el doble cruz de Alzur. Que básicamente nos da la carta más poderosa y la activamos. O sea, utilizamos la carta más poderosa. Que suele ser esta. Para echar al enano ya. La verdad es que muy buena. Y encima le da más dos, diez. Esta es un poco como el Barclay, pero la más poderosa. Una carta también muy recomendable. Nos puede dar a este, pero si ya lo tenemos en la mano es muy útil. Porque si no tenemos estas en mano, que es indispensable, nos la podemos buscar también. Porque es la segunda más fuerte. Por lo tanto, muy buena combinación. Después llevamos un de oro. Cuatro de oro. Un Geralt Digni. Bastante, yo creo que bastante completo. Y sinceramente es la carta de oro que más recomiendo tener. Es para mí indispensable. Cuatro de poder. Y te puedes reventar muchísimo con esta. Saskia. Muy útil. Puede dar lugar a... Incluso a perder partidas a veces. Muy pocas veces. De esto que... 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 Vuelves a... Digamos, el Mulligan. Das una carta para robar a otra y te sale esta. Eso es jodido. Pero si no te sale. Es bueno porque al utilizar a tu héroe. Sale automáticamente al campo. Es muy bueno. Es un poco tipo Roach. Que no lo he mencionado. Sardinilla. Que al poner una de oro. Por si no lo sabíais. Aparece en el campo. Bueno. Tampoco me quiero extender mucho. Que ya lo estoy haciendo. Pero bueno. Como os digo. Isline. Bastante bueno para... Lanzar dos hechizos iguales. Y por último. Zoltan Chivai. Que me parece una brutalidad de carta. Porque al igual que los mercenarios. Una versión chetada de los mercenarios. Tiene dos más. Podemos coger a tres personajes en vez de a uno. Y moverlos a donde está él. Y encima les cheta cada uno más dos. Y bueno. Más o menos todo explicado. Los cambios que podéis hacer. Pues... Digamos que el grueso y el esqueleto del mazo. Son estas tres cartas. Las mercenarias. Las de bronce la verdad es que no las quitaría. Podemos cambiar algún que otro mercenario. Y meter alguna otra carta de bronce. Que por ejemplo. Los truenos de Alzur. Depende de los mazos contrarios que se llevan en el meta. Pueden ser buenos. ¿Qué vamos podemos meter? Es que depende un poco del meta. Depende de las variaciones del meta. Porque las epidemias. No las recomiendo llevando esto. Llevan muchas cartas de dos. Pero pueden ser útiles contra algunos mazos de monstruos. ¿Y qué os recomendaría más? Para intercambiar de bronces. Los hostigadores. La verdad es que antes se usaban mucho. Pero ahora no los veo tanto. Porque si es verdad que puedes sacar bastante balúe. Encima dañando a otro. Le dañas tres. Y pondréis a dos. Pero la verdad es que no los veo tanto. Los han nerfeado. Y no me gustan tanto. Al igual que los guardias de Mahakam. Mahakam. Perdón. Va de nombres también que les ponen. Que antes sí que estaban muy chetos. Pero los han bajado. Y se nos da el bajón. Porque potencia tiene cinco. Y si es un enano le potenciarían cuatro. Se serían nueve. Que la verdad es que no. Antes estaba muy bien. Pero es que vale mucho más esta. Que es un seis. Le da más tres. Ya son nueve. Encima cualquiera. Y encima los mueve. O sea. Veis la diferencia ahí. Y la verdad es que bueno. Depende del meta. No está mal la trampera. El dragón tampoco está mal. Pero lo recomiendo para otros mazos. La verdad es que de bronce. No suele haber problema. O sea que no. Seguramente lo podéis hacer. Y los hechizos. Sí que puede haber variaciones. Como los grilletes. Igual si se lleva mucho clima. Poner más estímulos. En vez de menos pociones de rayos. Bueno. Y variaciones de oro. Que es lo importante. Porque la verdad es que Yerping. Me parece indispensable. Y estos me parecen muy buenos. Y variaciones de oro. La verdad es que yo no tengo muchas clases de oro. Pero bueno. No está mal el. Para pronunciar esto. Hay que hacerse un máster. Reyes pegan bastantes mazos. Esto. Las de oro. Depende mucho de las que tengáis. Si no. Yo no he comprado sobres en mi vida de Wendt. Y la verdad es que le he dado mucha caña. Pero. Completamente se puede hacer muchos mazos competitivos. Sin gastar un duro. Y yo. Es la prueba aquí mismo. Yo no me he gastado nada. Y tengo bastantes legendarias. Eso sí. Le he dado muchísima caña. Ziri nunca viene mal. No está mal en el mate actualmente. Pero bueno. Podéis ir. A páginas especializadas en esto. Como Wendtb. O Wendtify. Que básicamente buscáis el deck. Y os dice los reemplazos correctos. Que yo tampoco soy aquí un experto. Pues bueno. Me he extendido aquí muchísimo. Os pondré. Una indicación. Para empezar directamente con el gameplay. Por si no queréis ver todo este rollo. Y vamos a echar un par de partidillas. O tres. Depende de las que nos den. Yo creo que dos. Clasificatorias. A darle caña a los enanos. Que la verdad es que están muy fuertes actualmente. Yo creo que para la siguiente actualización. Les van a dar ahí. Algún nerfeo. Vale. A ver que nos saca. Y la verdad es que como os digo. Si. Si lo hacéis bien. Podéis. Sacar muchísimo. Subir muchísimos rankings. Más de 4000. Si lo domináis. Si vais jugando. Ves aprendiendo. Obviamente no. No es nada asegurado. Tenéis que ir aprendiendo las mecánicas del juego y todo. Pero bueno. Aquí nos interesa coger a Yerping. A Yerping. No sé cómo se dice. Yerping. Yerping. Nos interesa mantener las mercenarias. Esto nos viene bien para sacar al que buffa todos. Nos interesa quitar el subidón siempre. Y las pociones de rayo. Lo primero que habría que quitar es a Saskia. O a Roach. O a digamos Sardinilla. Y después. Siempre recomiendo quitar las pociones de rayo. Bueno. Hemos tenido bastante suerte con el. Con el top deck. O sea que. Vale. Es Skoliatel. Por lo tanto. Es que hay veces. Es que se suele empezar poniendo a Yerping siempre. A Yerping. O con Yerping. Se suele empezar siempre con Yerping. Para ir aprovechando los buffs de más uno de nano. Pero hay veces que te tiran un. Un. Un relámpago. Que baja así. Y te lo tiran. Pero este mazo de Skoliatel. No suele. Los mazos de. Actualmente en el meta de Skoliatel. Skoliatel no suelen tener estos relámpagos. Vale. Ahora lo que más me interesa. Es meter. A. A esta carta. Y como veis. Fortalece. A todas las demás. Y encima le da más uno por ser enano. Vale. Como os digo. El esqueleto del mazo. Es ir poniendo estas. Y chetándolas. Vale. La trampera. Y por ejemplo. Veis ahora la utilidad. Nos bajaría dos. No es tanto. Pero por ejemplo aquí. Movemos esta. Y esquivemos totalmente esta trampa. La verdad es que estas son. Tienen muchísima toleridad. O sea. Toledad sí. Muchísima utilidad en el meta actual. O sea. Muchísima. Para esquivar las tramperas. Para esquivar a. Al clima. Encima buffa más tres. O sea. Me parecen muy muy buenas estas. Vale. Pues ahora nos interesa. Por ejemplo. Podemos poner a este tío. Y luego lo podemos bajar. Para ir ya buffando con las pociones. Obviamente. Nuestras debilidades son. Pues las. Por ejemplo aquí. Aquí perfectamente. Podríamos tirar ya. A Zoltan. Y. Hemos tenido mala suerte. Que Roche ha quedado ahí. Voy a poner esta. Esta. Y esta. Y movemos las tres. Y así. La trampa no nos afecta. Y no nos baja dos a toda la fila. Simplemente a Roche. Siempre ir buffando a estas. Y como digo. Las debilidades. Pues. Los silencios nos debilitan bastante. Porque nos quitan el. La resistencia. Lo de. Queda ser para el turno siguiente. Y los. Los Scorch. Y los. Y Geralt Tigny. La verdad es que nos dañan muchísimo. Vale. Voy a poner una nana ya. Se aproxima una tormenta. Pero disfruto. Vale. Cojo esto. Y. Voy chetando. Ahora por ejemplo. Los grilletes me servirán mucho. Si saco un grillete con la nana. Igual le. Le silencio a esta. Porque sabéis que. Desde hace poco se pueden silenciar a las cartas que están boca abajo. Y seguramente sea la que le cheta. Más dos a todos los de alrededor. Por lo tanto me vendrían muy bien los grilletes. Veis que los grilletes casi siempre son útiles. Siempre le vas a encontrar ahí la utilidad. Vale. Se va chetando con el dragón. Voy a tirar. Vale. Seguimos chetando nosotros. Encima nos dan aquí protección. No tenemos a Geralt porque podríamos cargar contra esta. Con Geralt. Pero no. No nos ha tocado. A ver si con esta última nos tocan los grilletes. Yo creo que sí. Vale. Esto es lo malo. Esta carta está bastante. En el meta actualmente. Porque sacas un Scorch de Free. Y me lo va a tirar aquí. Fijo. Los grilletes. Aquí. Y lo bueno es que ahora. No hace el efecto. Y le doy la vuelta. Esto si no hubiera dado. Más dos. Más dos. Más dos. Más dos. O sea. Hubiera potenciado bastante sus cargas. Vale. Hay que tener cuidado con eso. Porque me va a matar a esta 22. Tengo que tener cuidado con no igualarla. Para que no me maten a las dos. Ya sabéis. Ya sabéis cómo funciona el Scorch. ¿Qué puedo revivir? Puedo revivir el doble cruz. O el poción de rayo mejor. Pero aún así. Nos va a tumbar 22. De ahora. No sé si me dará para ganar. Yo creo que no. Es que encima no tengo al Geralt. Ahora sí que estoy fastidiado. Yo creo que ahora pasaría. Pasaría porque sinceramente tiene... No. ¿Qué me ha tirado? Ah, no. Me ha tirado el Scorch. Entonces no creo que tenga otro Scorch. No creo que tenga otro Scorch. Pero así nos saca bastante ventaja. Voy a continuar un poco. Espero que no tenga otro Scorch en mano. O ayer al Digny. Es que... Ahí nos puede joder mucho. ¿Puedo tirar ya a Saskia? A ver. Vamos a tirarla ya. Y así ya no la podemos robar. Ahora, ¿qué me interesa más? Porque con esto robaría un enano de estos. Que me darían 7 porque tiene más uno de base por el otro enano. 8, 9, 10. O 3 por 4, 12. Chetarlo, pero me... Me la estoy jugando más a que tenga Scorch, pero... Espero que no tenga. Así estoy ganando mucho valor. Si tiene Geralt y Digny, estamos bastante fastidiados. No perdidos, obviamente. La clave para la siguiente. Si ganamos esta... A ver. Me la voy a jugar a meter esta aquí. Y cheto a esta. Por si tiene un Scorch. A ver. Tendrá 7, 8. A ver qué tiene. Si no me gana esta, yo creo que le gano ya a la siguiente. O sea, tengo 30 más 24 para la siguiente ronda. Si me gana este... Ojalá nos toque a Aitline. Creo que se llamaba. Y podamos poner el doble subidón para poner a 2. Vale. Seguramente nos gane. Tiene más cartas en mesa él. Vale, sí. Vale. Por lo menos estamos igualados de cartas y yo tengo a 2 tronchos. Ahora, si me toca Aitline, gané. Yo creo. Si no me toca, por lo menos que me toque el subidón. Ahora lo tenemos fastidiado. A ver si nos toca Aitline. No nos toca Aitline. No nos toca Aitline. Vale, pues ahora voy a intercambiar esta. Bueno, nos puede tocar el subidón por mercenaria. No por Aitline, que con Aitline le damos 5, pero podemos tener un doble subidón. Puedo tirar esta, pero yo creo que me la juego. Es que me puede tocar también un enano de esos. Me la voy a jugar. Hemos venido a jugar, chicos. Vale, me ha salido mal. Porque si me tocaba la mercenaria, seguramente me tocara el subidón para mantenerla en el campo. Vale. Obviamente voy a pasar. Porque es imposible que me supere. Va, seguramente está perdida. Porque él ahora tiene dos cartas en mano y era un poco 50% nuestra victoria. Si nos llega a tocar la mercenaria, ganábamos. Porque manteníamos uno de 36. Y esto, buah, muy mal esto. Este robo. Y Geraltik. Nah, está perdida seguramente. Pero bueno, ya veis cómo jugar un poco. O sea, si hubiéramos tenido un poco más de suerte en este... En este... Ya, ya está perdida porque tiene a Shiri. Si hubiéramos tenido un poco más de suerte en este... En este segundo robo, hubiéramos ganado fácil. Manteniendo una carta de 36. Fácilmente hubiéramos ganado. Y vamos a hacer la segunda. Yo creo que con esto acabamos el vídeo. Y a ver si conseguimos una victoria, por lo menos. Pero bueno, más o menos veis cómo va funcionando el mazo. Manteniéndose las cartas tochas. Y a ver con qué nos viene este monstruos. Vale. Saskia la quitamos. No tenemos a Roach. Voy a quitar esta. Y... Uf, no me da más este... Bastante mala, eh. Bastante mala este inicio de mano. Muy pésima. A ver si de algún modo podemos recuperar. Vamos a iniciar con... Con este tío. Sí, venga. Lo malo de primeras es que no tenemos a Yerping ya. O Yerpen o como se llame. Vale, nos tira clima. La movemos de ahí. Y bastante mal inicio. Sinceramente, bastante mal. Pero bueno, con que captéis la idea de lo que es el mazo. Y la verdad es que si lo elimináis podéis ir llegando a muchos niveles. Vale. No quiero tirar todavía a Zoltan para esquivar los dos climas. Pero es que tampoco quiero comérmelo. No quiero usar tampoco el amanecer. Vamos a tirar a este y poner una poción a ver si nos toca. Ahí está. Nos vamos a comer dos. Vaya. Esto nos hunde bastante la miseria. Nos hunde y mucho. Buah. Muy mala entrada, eh. De mazo. A ver qué podemos hacer aquí. Pues voy a tirar a Zoltan ya. Vale, perfecto. Movemos las tres. Y espero que no tenga otra de clima, eh. Porque entonces ya tenemos que usar amanecer. Es que lo malo es que no tenemos nada para... Vale. Tiene de clima tercera. Es que incluso me... Pasaría igual, eh. Es que tenemos muy malas cartas. Tenemos muy malas porque no... No podemos mantenernos nada para la siguiente ronda. Voy a pasar. Sí, porque es que no veo utilidad ahora para hacer. Sinceramente. La verdad es que es bastante mal robo, eh. Primer robo bastante pésimo. Vale. Vamos a volver a coger los grilletes. Vale, bueno. A ver si pasa turno. Sería lo mejor. No creo que pase. Ah, pues sí pasa. Esto la verdad es que contra nanos nunca lo debéis hacer. Porque pongo esta... Y me la quedo para la siguiente. ¿Con nanos pasar así de gratis? ¿O tenéis la ventaja para que suelte dos cartas? O bueno. También es verdad que ya no aprovecho mis cartas de... De subidón y eso. Pero bueno. Vale. Los grilletes me interesa quitarlos. Sí. Sí, porque vale, vale. Perfecto. Pues... Tiramos al enano de 8. Que es de 10 por el más 2. Y lo veo jodidillo, eh. Que tenemos muy pocos... Podemos tirar el igni, pero lo reservamos. Tenemos muy pocas cartas de personajes, vamos. Muy pocas criaturas. Vale. Pongo este aquí. Lo subo. Para ir ahora bufando a estos. Tenemos aquí una mercenaria o un... O un mercenario. Depende. Uf. No me gusta nada este aquí, eh. No me gusta nada. A ver. Podemos usar esto para... Uf, pero es que si lo pongo aquí es... Es también escorte de 10. Va, yo creo que... Uf, pero podría utilizarla luego. Es que si me tiro esto... Me podría tocar mercenaria y entonces no... Arriesgarme a que no me toque. No, voy a... Voy a ir a lo seguro. Cojo esto. Hostia. Bueno. No, no. Hostia, la acabo de joder a niveles estratosféricos, eh. Se acabo de perder la partida. Acabo de perderla, pero a unos niveles estratosféricos. Pensé que... Que ya había usado a... A Yerpen. Y pensé que me iba a salir un enano de estos... Mercenario enanos. La acabo de joder mucho. Pero bueno. Vamos a intentar continuarla, aunque la veo muy jodida. Dios, qué error he cometido ahí, eh. Pensé que ya lo había usado a Yerpen, como siempre lo suelo usar a turno 1. Me he confiado mucho. Y pensaba que me iba a salir el enano. Lo iba a poner aquí, iba a mover a este. Y el escort solo le ofertaría a este. Vale, vamos a seguir chetando. No nos queda otra, pero va. Lo veo muy jodida. Vale. Es que en mi mano puedo ver los hechizos que me quedan, porque no tengo el buen tracker. ¿Me quedan pociones? Voy a ver. Una, dos. Sí me quedan pociones. Aquí me la estoy jugando muchísimo también. Porque como tengo un Geralt Tigny, ya estoy perdido, sí o sí. Confío en que no la haya tocado. Ahí está. Más todavía. Más todavía. Y obtenemos la potrísima máxima o no la tenemos. Una de dos. Siete. Le quito ocho atrás. Y nosotros ya hemos acabado. Seguramente esté perdidísimo, eh. Porque encima esto nos está dañando mucho. Se cheta eso. Veinticuatro. Y veinticuatro. Y veintiocho menos tres tendría que hacer, eh. Sí. Seguramente lo consiga con ese... Con ese... Resurrección. No, pues no lo es suficiente. Pues mira, hemos tenido suerte. Hemos cometido un gran fallo, pero hemos ganado. Pues bueno, espero que os haya gustado. Podéis darle al like, suscribiros. Haré más vídeos y más vídeos de mazos competitivos de Wendt. Bastante buenos temazos. Tenéis que ir dominándolo y no cometer estos fallos que hemos hecho. Y mira, hemos quedado justo en 4000 de MMR. Y se puede más todavía, eh. Espero que os haya gustado. Y hasta luego, chavales. Adiós.